La caja, la has abierto y hemos venido. Y no en vano, es el vigente campeón del primer torneo de combates a muerte de quien ganaría. Torneo que por cierto, si no sabéis de lo que os estoy hablando, os dejo aquí arriba en el desplegable todos los combates de dicho torneo. Aunque ya os he adelantado que el campeón, el que ha quedado por encima del resto, es nuestro protagonista de hoy. El ingeniero, el hombre pálido, el cenobita, el poderoso y el custodio del placer y del dolor. Sí amigos, hoy vamos a centrarnos en la figura de Pinhead, de la película Hellraiser. Pinhead es uno de esos villanos de cine slasher ochentero y noventero que quizás sea tan imponente porque ha cambiado muy poco de rostro a lo largo de sus 10 películas. Pero ojo, que eso no quiere decir que siempre lo haya interpretado el mismo actor. Si queréis saber más, cerrar puertas y ventanas, poneos cómodos, ajustaros el volumen de los cascos y disponeos a disfrutar de este nuevo vídeo que he decidido titular Las caras de Pinhead en el cine. Las caras de Pinhead en el cine. Antes de comenzar con la primera versión de Pingeaz, he de comentaros brevemente que Hellraiser es una adaptación de una novela de Cliff Baker, el mismo autor que la dirigiría dos años después en la gran pantalla. En la novela original no existe Pingeaz como tal, de hecho ese nombre se lo pusieron los fans debido al tremendo éxito que tuvo en las adaptaciones del cine y a Cliff Baker nunca le terminó de gustar este apodo. En la novela original aparecen cuatro cenobitas y ninguno de ellos tiene la importancia que se le da a Pingeaz en la película. De todos modos, algo difieren en su forma física respecto al film. Así pues, os dejo con una transcripción de la primera vez que aparecen ante Frank. Sus ropas, algunas de las cuales estaban cosidas a la piel, atravesándola, escondían sus partes íntimas y su voz o sus rasgos desfigurados no dan pistas. Tiene anzuelos en el rabillo de los ojos, unido por intrincadas cadenas que atravesaban carne y hueso, a otros anzuelos en su labio inferior. Cicatrices que les cubrían cada centímetro del cuerpo, la carne cosméticamente perforada, rebanada e infibulada y luego empolvada con ceniza. Un olor a vainilla que disimulaba algo heledor que los cubre. El terror regresa para atormentarnos una y otra vez. Un presente insoportable, un futuro imprevisible, un pasado ineludible. Bueno, y ahora sí, vamos con lo que nos interesa, con el personaje de Pingeaz, tal y como le conocemos. El líder de los Cenobitas hizo su primera aparición estelar en 1987 en la película Hellraiser y fue interpretado maravillosamente por Doug Brachley, que por cierto, era amigo del director y pudo elegir entre el papel de Pingeaz y un papel secundario. Ahora, con el paso del tiempo, sabemos que tomó la decisión correcta, ya que después de esta primera Hellraiser, protagonizó siete películas más. La mayor característica por la cual se le conoce es por esa intrincada de red de cicatrices que recorre su cabeza. En el libro, por cierto, son tatuajes y tiene clavos atravesando cada una de las intersecciones tan profundamente que llegan a atravesarle el cráneo. Viste una sotana monopieza de cuero negro unida a una pálida piel lacerada mediante complejos mecanismos de tortura. En el libro, por cierto, la piel no es que sea pálida, sino que están cubiertos de ceniza. Y además, para terminar, ese gore atuendo le cuelgan ganchos y cadenas que hacen referencia al santo oficio que obra. Así pudimos conocerle en la primera película de Hellraiser. Tiene muy pocos minutos en pantalla, pero eso, creedme, que es lo que le hace tan misterioso y tan aterrador. La secuela no se hizo esperar para nada. Se estrenó un año después, en el 1988, y en esta ocasión, Baker adoptó el puesto de productor y consejero. En el aspecto visual, nada cambió. Los cenobitas lucían de la misma manera. Y Doug Brackley seguía sometiéndose a largas horas de maquillaje para preparar su personaje de Pingead. En esta secuela le dan más tiempo en pantalla, más líneas de diálogo y podemos apreciar mejor la maestría de la caracterización. Además, aquí vemos a la forma humana de Pingead, o lo que es lo mismo, al soldado Elliot Spencer. También podemos ver cómo Pingead pierde sus poderes y es el propio Elliot Spencer el que está con el traje de Cenobita. El mismo personaje, pero caracterizado de varias formas para esta secuela. Tendríamos que esperar cuatro años después para ver el final de la trilogía de Hellraiser. Los fans querían ver más cenobitas, así que en el 1992 se estrenó Hellraiser 3, Hell on Earth. Doug Brackley volvía a vestir la sotana negra y a empuñar sus largas cadenas, pero sí que quería pararme en un par de detalles. Lo primero es que en esta película podemos ver de nuevo bien diferenciados a Elliot Spencer, o lo que es lo mismo, a la forma humana de Pingead, y al cenobita. Y al final de la película nos regalan una imagen grotesca, que es cuando vuelven a fusionarse estas dos personas. Me encanta este plano, esta secuencia, y aún a día de hoy sigo sin entender por qué coño no tienen un jodido Funko Pop con este momento. Por cierto, aprovecho para deciros que si no estáis suscritos a este canal y os está gustando el vídeo, no sé a qué esperáis para hacerlo. Así que suscribiros por vuestra propia voluntad si no queréis que envíe a los cenobitas y os obliguen a hacerlo. Suscribiros y darle a la campanita para ser los primeros en ver más vídeos iguales. Enlazo esta película con la cuarta parte de Hellraiser, Bloodline, de 1996, ya que si hablamos de la caracterización de su antagonista principal, nada cambia. Y os digo de verdad que sería imposible diferenciar de qué película se trata solamente por el villano, ya que hasta el momento en estas cuatro primeras películas son todos muy similares, un 10 por el equipo técnico, artístico y de maquillaje. Radio Morgue, ya a la venta, en Amazon, Casa del Libro, FNAC, en la página de la editoría El Guante Blanco y en las mejores librerías. Hazte con él el libro de terror antológico del 2020, escrito por Johnny B.L. Otros cuatro años después y entramos en la década de los 2000, llegaría Hellraiser 5, Inferno. Y aquí sí que me quiero parar un poquito porque es donde podemos notar un cambio palpable, un cambio sustancial en el diseño de Hellraiser. La ropa y el maquillaje del personaje es igual que se concibió en las primeras películas, pero sí que notamos a un pinjeaz más azulado, más etéreo. Y si ponemos un fotograma de cualquier película anterior con esta, es muy reconocible y muy diferenciable. Aunque ya digo que el maquillaje y los atuendos son los mismos, quizá el tipo de iluminación utilizado le da ese aspecto más fantasmagórico. Las películas Hellraiser 6, Hellraiser 7 y Hellraiser 8 las voy a valorar en el mismo bloque, ya que no hay apenas diferencias palpables en pinjeaz. Quizás en Hellsherker Doug Brackley esté un poco más delgado, pero ya os digo yo que si os pusiera un fotograma al azar sería imposible descubrir a qué película se trata. Además, en Hellraiser Dider y Hellraiser Hellworld se grabaron a la vez en el mismo año 2005, así que el personaje es idéntico. Seis años después, en el 2011 para ser exactos, nos encontraríamos con un despropósito de película. El primer contratiempo es que el bueno de Doug Brackley se negó a volver a vestirse en la piel de Zenobita, ya que el guión no le atraía lo más mínimo y estaba harto de los giros que estaba tomando su personaje. Así que en esta ocasión, pinjeaz, fue a parar a la piel de Stephen Smith Collins. No se puede decir que el actor lo haga mal, pero tras haber visto a un pinjeaz durante 8 películas, pues cuando ahora le pones otra cara, algo chirría. Lo tenía todo en contra el muchacho. A todo esto hay que sumar que la película se grabó en pocas semanas, y en definitiva, un conjunto de errores que la hacen bastante olvidable. Y ya para terminar, la décima y última película que tenemos hasta la fecha de Hellraiser cuenta con el tercer actor que se ha enfundado, la sotana negra. Se trata de Paul T. Taylor, y en honor a la verdad tengo que deciros que me gusta mucho más este aspecto que el del puesto anterior, ya que se asemeja un poquito más a Doug Brackley. Porque es un personaje mucho más fornido, tiene el mentón cuadrado como él, y un gesto muy parecido al del pinjeaz original. Lástima que la película no acompañe y sea un poco bastante mala, porque este personaje sí que podría haber continuado haciendo del líder de Cenobitas. Y es que una vez que ya has cambiado de actor, no resulta tan chocante ver otra cara cubierta de clavos en la gran pantalla. Y aunque hayamos terminado con las películas, no quiere decir que la fiebre por pinjeaz haya terminado en absoluto. De hecho, desde el mismo momento en el que le bautizaron los fans, había nacido un icono del Slashers. No en vano, tiene decenas y decenas de cómics basados en su figura, y en la de los Cenobitas. Algunos inspirados claramente en Doug Brackley, y otros, como estaréis viendo en imágenes, con un diseño e inspiraciones libres. En cualquier caso, hay un montón de historias, de estilos y de apariencias para este psico-killer en el mundo del cómic. Y ya para demostrar el imaginario colectivo que ha supuesto el personaje ideado por Cliff Baker, os dejo unas visiones del líder de los Cenobitas a modo de parodia de un montón de sitios, desde la serie de South Park hasta Padre de Familia, pasando por los Simpsons, entre otros. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos y amigas bichos raros del canal de Johnny BL. Espero no haberos aburrido demasiado, espero haberos enseñado algo nuevo. Deciros que si os ha gustado este vídeo y queréis ver más iguales, pues dos cosas. Una, suscribiros por vuestra propia voluntad, o si no, mandaré a los Cenobitas para que os obliguen a suscribiros. Y dos, sois libres para dejar en la caja de comentarios todo aquello cuanto creáis oportuno decirme. Yo me despido hasta el siguiente vídeo y deciros que hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, amigos, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado.